Hola mi linda familia que recicla y crea, yo soy Karol y estás en tu canal Mujer Virtuosa Recicla y Crea. En esta oportunidad traigo para ti un lindo vestido de marinera hecho con reciclaje. Te va a encantar y sobre todo que no es difícil de hacer, vamos a aprender el paso a paso. En primer lugar necesitamos estas bolsas blancas que son tipo chequera, bueno aquí en mi país decimos chequera y cuestan 20 céntimos y vamos a recortarle el fondo y también las orejitas. Y ahora una vez que ya lo tenemos recortado, vamos a recortar unas 5 bolsas, vamos a necesitar 5 bolsas mejor dicho. Y este es un papel, es un papel de bolsa de azúcar y yo lo he pintado de dorado, le he pintado casi toda la bolsa de dorado porque de ahí vamos a hacer los detalles. ¿Ok? Con pintura acrílica he pintado. Bueno, ahora como les estaba diciendo ya tenemos las bolsas. En este caso vamos a cortar. Pero primero antes de cortar yo tengo acá un polo que es de talla M. Y este polito de talla M lo estoy poniendo acá para apreciar más o menos cuál sería la medida. Para poder formar la blusa. Entonces lo que hago es poner el polito encima y me voy a guiar de las medidas de este para poder recortar la parte de la sisa que es por donde entran los brazos y también la parte del cuello. Ok, ahí ya nos queda un poquito más claro. No lo vamos a hacer tampoco muy exacto, sí un poquito más holgado. Y aquí ven que hicimos los cortes. Así que una vez que tenemos lista esta parte. Ya podemos ir avanzando también con la parte de las mangas. Y bueno, para las mangas vamos a necesitar también una de las bolsas sin orejitas. Y vamos a ponerla así, la doblamos y la vamos a poner así. Porque tenemos que medir más o menos hasta dónde vamos a cortar. Y nos vamos a orientar de la sisa, que es el huequito por donde entran los brazos. Que pueden apreciar ahí en la pantalla. Yo lo hago de esta manera práctica amigos, para no perderme, para no desorientarme. Yo no sé patronaje, yo no trabajo con eso. Pero sí, les puedo recomendar que lo hagan así. Para que tengan una mayor facilidad. Ok, entonces ahora vamos a cortar un pedacito para también formar la muñeca de nuestra manga. Y esto nos está quedando así. Como esta era una bolsa, nos quedan dos capas, ¿verdad? Y vamos a retirar una capa de la otra, para ya tener listas nuestras dos manguitas. Estoy haciendo este video bastante pausado, para que puedan ver exactamente cuáles son los pasos que estamos siguiendo. Ok, miren. Vamos a tomar un pedacito de bolsa o una bolsa, pues también puede ser. Y vamos a hacer un doblez como el que están viendo, tipo un triángulo. Disculpen, se me lengua la traba. Bueno, lo vamos a hacer de esta manera, que coincida la muñeca con esa medida. Y bueno, más o menos el largo de la manga es de 66 centímetros. Y yo tengo que completar, ¿no? Porque la parte de arriba de la manga es corta, no te llega a cubrir toda la medida normal. Entonces, yo la completo con esta manga, que este pedazo que vamos a hacer ahorita. Que viene a ser la parte del puño ya, pero así como un tipo volante. Ahora lo van a ver. De aquí me sale para dos mangas, o para dos puños, mejor dicho. Que es la parte que va al final de la manga. Fíjense, así me va a quedar un poquito acampanada, ¿no? Y ahora vamos a necesitar una bolsa más para hacer la parte que va en la cintura. Que sería como una especie de faldita. No sé si han visto el modelo de blusa Peplum. Que es un tipo de blusa que lleva como una faldita, un bobito al final de la blusa. Pues así este mismo modelo voy a sacar en este vestido de marinera, de marinera norteña. Que es un baile típico de mi país. Así que ahora una vez que he recortado yo esta bolsa, pues también voy a hacer igual como un triángulo. De esta manera como están viendo aquí. Y entonces, aquí más o menos estoy tratando yo de acomodar para aprovechar el largo de la bolsa. Porque de hecho que solamente una parte es la que vamos a usar. Y vamos a medir a 85, doblamos el centímetro así hasta llegar a 85. Y luego doblamos en 4. Doblamos por la mitad, así como están viendo en el video. Porque queremos medir el largo, el ancho total de este bobo. Lo que va a ir en la cintura. ¿Ok? Le quitamos esto y luego recortamos la parte inferior de manera así acampanada. Entonces yo lo abrí y me quedó todavía aún como que muy cuadradito. Así que nuevamente lo cerré y le recorté el exceso. Siempre utilicen una tijera que esté bastante afilada para que sus cortes sean más prolijos. Ok, entonces ya la tenemos. Y esta va a ser como les decía la parte inferior de la blusa. Y ya que tenemos la pieza lista. Vamos a medirla con la blusa. Y esto así nos debe quedar. Fíjense. Tenemos que hacer coincidir la medida de la cintura. Que en este caso ya la tiene, ya la faldita o el bobo que hemos recortado. Con la blusa. Ah, por cierto que también abrí el corte del cuello. Calculando más o menos. O sea, doblé por la mitad y corté. Y ahora, bueno, vamos a pegar la parte de los hombros. Yo todo lo estoy pegando con cinta de embalaje. Como pueden apreciar. Y bueno, si no pega bien, entonces lo despegamos y volvemos a pegar. Como les decía, este video lo estoy haciendo bastante pausado. Bastante a detalle. Porque he recibido comentarios de un video anterior que hice de un vestido de marinera. Que la verdad no está muy entendible. Y pido las disculpas del caso, ¿no? En este ya podemos ver un poquito más a detalle como estamos formando todas las piezas. Y una vez que ya hemos cerrado esa parte. Entonces, nos vamos a ocupar ya de lo que sería la manga. Pero lo primero que vamos a hacer antes de pegar la manga a la blusa. Es colocarle la parte acampanada. En el puño. Y eso como les estaba diciendo. Lo vamos a trabajar también con cinta de embalaje. Trabajen siempre por el revés. Para que cuando le den la vuelta, pues no se note la cinta de embalaje. Y queda un trabajo un poquito más prolijo, ¿no? Fíjense, aquí lo que tenemos que hacer solamente es juntar, hacer coincidir ambas puntas. Y colocamos nuestra cinta de embalaje. Ahora, ustedes ven que la cinta de embalaje es bastante, bastante delgada para el tamaño original. Es que yo siempre saco una tira grande. Y luego esa tira grande yo la voy recortando con la tijera así por pedacitos. Por pequeñas secciones para ir aprovechando la cinta de embalaje. Y también que se me facilite más el trabajo, ¿no? Y yo recomiendo trabajar con la cinta de embalaje porque la cinta adhesiva, la delgadita, me pareciera que no tiene mucho pegamento y siempre se me desarma, se me resbale el trabajo. Así que yo les aconsejo que puedan utilizar esa cinta, salvo que utilicen o que conozcan una que sea mejor. Y acá nos queda ya el puño de la manga. Ahora vamos a ver cómo nos quedó. Y sí, se ve muy bien. Ahora ya tenemos nuestra manga lista para poder ser pegada en lo que sería la blusa. Y esta es la parte importante que siempre se me va muy rápido en el video, pero hoy quiero que la vean a detalle. Miren, lo que vamos a hacer primero es ubicar la parte de la manga donde empieza el corte de esta manga y la vamos a colocar justo en el centro. Utilicen un pedazo muy chiquito de cinta de embalaje y hagan coincidir la esquina de la manguita con la mitad de la sisa. Miren. Así ya podemos asegurar allí. Y vamos a tomar otro pedacito más y seguimos asegurando. Recuerden que estamos trabajando por el revés. Haciéndolo de esta forma va a ser más fácil al voltearla que no se note toda la cinta de embalaje que hemos empleado. Entonces yo primero aseguro esa punta, luego cojo el otro extremo de la manga y la pongo allí a continuación de la punta. Hago que se encuentre en ambas puntitas. Trato de pegarlo como encima de la otra puntita para que al momento de cerrar la manga no quede un hueco, no quede un espacio. Y aseguro con cinta de embalaje. Bueno, ahora yo ya pegué toda la vuelta como pueden apreciar aquí. Ya pegué toda, toda, toda la vuelta. Así que lo que hago es doblar y una vez que he doblado ya pueden apreciar como queda, ¿verdad? Ha quedado muy bonita. Así que nos toca cerrar la manga. Para cerrar la manga vamos a utilizar también nuestra cinta de embalaje pero no vamos a pegar así sino que vamos a darle la vuelta por dentro, por el revés para poder hacer la pegada, ¿no? Y ahora esas son las tiras que recorté de este papel de bolsa de azúcar. Bueno, aquí en mi ciudad el azúcar se vende en bolsas de papel pero estamos hablando de los comercios minoristas, ¿no? O sea, vienen en bolsas de 50 kilos. La primera capa de la bolsa viene con el estampado de la publicidad de la marca del azúcar y por dentro trae dos bolsas más. Yo estoy aprovechando la bolsa interna, una de las bolsas internas que no tiene impresión. Y entonces aquí yo la he pintado ya previamente con pintura acrílica dorada con brillo y estoy recortando. He dibujado una forma, más o menos una forma que me parece va a quedar un tipo como les podría decir un tipo distinto así como que algo especial muy tradicional y entonces ya la tenemos así y podemos proceder a pegarla. Esto lo vamos a pegar en los puños. Antes de pegar la manga, antes de cerrar la manga tenemos que pegar esto. Me había olvidado ese detalle, disculpen amigos. Yo normalmente lo estaba haciendo con cinta de embalaje pero la pintura y la cinta de embalaje hacían que este detalle se mueva así que luego tuve que ponerle por debajo silicona caliente. Acá por encima tiene la cinta de embalaje y por debajo ya tenía la silicona caliente pero hay que trabajar con mucho cuidado porque si no se puede pegar a toda la bolsa y romperse. Bueno, aquí en la cintura para poder igualar las medidas porque esta cintura tiene que ser como de 86 centímetros si no me equivoco de 87 centímetros para que coincida con la faldita o volante que tiene. Tengo que hacer unas pinzas o plieguesillos que noten este tipo de plieguesillos porque los vamos a utilizar en todo todo el vestido disculpen que me trabo me emociono creo así que bueno ya igualamos la medida y ahora lo que hacemos es empezar a pegar pero desde el centro busquemos el centro de nuestra blusa y el centro de nuestro volante y vamos a pegar desde allí yo doble por la mitad y me cercioré que ese sea el centro para poder pegarlo para que quede más prolijo o sea que quede más un acabado un poco más como que un poquito que no se vea la cinta que no se vea tosco ¿no? lo que hice fue darle la vuelta y comenzar a pegar con mi cinta de embalaje ¿ok? entonces hay que tomar las dos bolsas a la par y ir pegando poco a poco traten de que la pegada doble un poquito ambas bolsas para que al momento de abrir no quede un hueco ese es un consejo que les puedo dar para que al momento de abrir la bolsa o abrir la pieza no se quede un hueco en el centro entre ambos ¿no? listo esto lo vamos a hacer alrededor de toda la cintura y bueno aquí ya la tenemos pegada ya está toda pegada ahora sí armamos nuestra blusa ¿qué les parece? nos ha quedado una linda falda una linda blusa peplum con sus con sus manguitas con volantes también con sus puños con volantes y ahora pues estoy pegando yo lo que sería el detalle de la cintura y vamos a pegar aquí aquí dibujé otra forma y me salió así un detalle bastante interesante bueno pueden experimentar pueden poner el modelo que ustedes deseen me recuerda mucho al tema del papel picado recuerden de poner debajo siempre un cartoncito porque si no lo ponen la pistola o la silicona caliente va a hacer huecos y va a pegarse a la bolsa de abajo así que es preferible que lo hagan de esa manera ok bueno yo terminé de pegar ya todo eso ahora voy a pegar esto en los hombros ese es otro modelo que saqué quería contarles que la marinera norteña es un baile típico de mi país muy apreciado muy valorado muy admirado el cual nos representa como no solamente como ciudad sino también como país así que les invito también a que la conozcan si son de otro país que la conozcan y que la amen les va a encantar se llama marinera norteña del Perú y listo pues ya tenemos ya todos nuestros detalles pegaditos y esta blusita ya se encuentra terminada ok la pueden usar así hacerle un corte por detrás también no hay problema ahora como les venía diciendo vamos a utilizar varias bolsas blancas hay ciertas personas que me han comentado que para que uso bolsas nuevas que la idea es reciclar y la verdad amigos es que la idea es reciclar pero ahora estamos utilizando estas bolsas ya no para que solo sean de una sola vez o tengan un solo uso sino que estas bolsas ahora se van a conservar en un disfraz y bueno vamos a medir acá la bolsa la altura sería de 32 centímetros es para una persona de talla M y vamos a cortar ese pedazo esa altura de 32 centímetros toda la bolsa toda la bolsa si no me equivoco tiene como algo de más de un metro de de ancho se podría decir no de largo se podría decir y vamos a hacer un doblez en la parte superior porque por allí va a aparecer o va a entrar el elástico entonces este primer la primera parte de esta de esta falda es la parte superior de la cintura hasta las caderas esta parte la tenemos que hacer así porque la falda tiene bastante vuelo la falda de marinera usualmente tiene mucho vuelo entonces para que no se amontonen los pliegues en la cintura vamos a hacer primero esta parte que va de la cintura de la cadera que es mucho más fina o con menos cantidad de bolsa y así ya no se nos va a hacer como un bolo en la cintura disculpen que me exprese así que poca clase la mía bueno ahora vamos a tomar otras bolsas más bueno al principio yo tomé tres pero realmente al final me salieron como cinco y las cortamos cortamos todas estas piezas y las vamos a pegar entre sí no son tres son cinco obvio en ese al momento de grabar yo pensé que eran tres pero en realidad son cinco y vamos a tomar también estas bolsas unas cuatro bolsas más y vamos a cortar así como están viendo aquí en la pantalla realmente ustedes pueden añadir todas las bolsas que deseen para darle todo el vuelo que necesiten pero para que se vayan orientando acá yo digo tres bolsas pero en realidad yo corté más de tres me parece que fueron cinco bolsas hasta seis bolsas para poder cortar los volantes que van en la parte inferior entonces vamos pegando uno a uno vamos a hacer varias tiras o mejor dicho dos tiras compuestas por varias de estas bolsas y también de la bolsa más grande vamos a hacer también varias varias pegadas que son cinco bolsas yo les decía cuatro allí pero en realidad son cinco esas son cinco bolsas que vamos a pegar entre sí nos va a quedar súper larga súper amplia esta es la parte que iría desde la cadera hasta la canilla ¿no? y luego en la parte inferior de la de la bolsita vamos a pegarle la bolsa más delgada que vendría a ser el bobo o el volante que va al final o sea que va desde la canilla hasta el tobillo esta es la tercera parte de la bolsa ¿no? la que va desde la canilla hasta el tobillo no sé si me estoy dejando entender pero bueno quisiera ser lo más clara posible entonces vamos a hacer unos pliegues al ir pegando vamos a hacer unos pliegues y vamos a pegar con cinta de embalaje como pueden apreciar acá yo iba primero haciendo los pliegues y los pegaba con un pedacito de cinta y al final terminaba de pegar todo con cinta de embalaje es un trabajo de bastante constancia pero háganlo porque el resultado va a ser espectacular miren ahora estoy colocando el otro bobo ¿no? para que nos quede así y tenga ese efecto igual vamos a hacer bobos pero mejor como intercalado con la parte de abajo y ahora he cortado muchas tiras me parece que corté siete tiras unas siete tiras más o menos y vamos a hacer otro diseño para la parte de la falda es como para ponerle en la parte media de la falda en la parte inferior de la falda es un adorno que le va a dar mucha elegancia a nuestra faldita y bueno yo estoy dibujándolo de esta manera más o menos me imaginé que podía ser así esa es de acuerdo a la creatividad de cada uno de ustedes y es importante hacer hincapié que esta falda tiene materiales reciclados o en todo caso materiales que ya no van a ir a la basura porque se pueden conservar este disfraz incluso lo puede utilizar una persona varias veces puede conservarse miren esta es la forma que me quedó y ahora como ya hemos pegado el bobo superior entonces encima de ese bobo vamos a pegar pero tengan en cuenta que ese bobo yo le he pegado con cinta de embalaje entonces la bolsa ya queda protegida con la cinta de embalaje de tal manera que ese bobo lo podemos pegar con silicona caliente pero no olviden poner debajo el cartoncito porque si no lo ponen entonces es muy probable que se les vaya a pegar con la bolsa de atrás y ahora fíjense estamos haciendo otro detalle también con una tira de bolsa si no mal recuerdo creo que una bolsa la partí en cuatro en cuatro secciones y me salieron estas tiras más o menos de este tamaño y yo lo estoy haciendo así lo estoy este lo estoy plizando y como hay que tomar en cuenta que aquí también he puesto cinta de embalaje para que no se vaya a hacer hueco la bolsa y debajo he puesto un cartoncito para proteger también la bolsita que está abajo para seguir protegiendo la falda entonces esto es lo que hacemos ponemos un poco de silicona caliente y luego presionamos nuestro plizado y así con bastante paciencia amigos vamos a hacer toda la vuelta de la falda pero es un trabajo que realmente vale la pena y ustedes pueden hacer incluso una decoración más bonita con la bolsa de papel recuerden que es pintura dorada verdad del tipo de pintura acrílica ahí me encanta trabajar con esas pinturas yo las recomiendo bueno y acá tenemos la primera faldita que hicimos la que va desde la cintura hasta la cadera entonces esta faldita es la que va a aguantar prácticamente el peso de la otra que ya hemos elaborado y para poder unirlas solamente necesitamos colocar cinta de embalaje ok vamos a hacer un plizado como ven aquí es sencillo solamente es hacer este tipo de doblez y pegarlo a nuestra faldita a nuestra faldita superior ok aquí presionamos bastante para que quede bien pegadito y aquí se trata de resumir o reducir las cinco bolsas que hemos pegado continuamente en una sola bolsa que es la que ven en la parte superior es decir que tenemos que hacer muchos pero muchos pliegues lo más juntos posible para poder reducir todo ese largo en una sola bolsa yo lo hice así pero si por ejemplo ustedes les sobra un pedazo de bolsa incluso pueden cortar otro pedazo para hacer la bolsa superior y aquí vamos ya terminamos de pegar y vamos a hacer lo que sería el pegado ya final de ambas de ambos lados el pegado final y también esto es muy sencillo porque solamente unimos ambas piezas vamos a empezar desde abajo para que no nos quede desnivelado y aquí si colocamos la cinta más gruesa y la pegamos así yo empecé desde ese lado para evitar que se desnivele la falda y como ven estoy aplicando mi cinta de embalaje de esta manera y lo mismo vamos a hacer hasta la parte de la cintura ahora yo como no tenía la mano la aguja como le decimos la aguja grande o la aguja pañetera o la aguja capotera no sé como le llamen pero es una aguja grande de acero pues me conseguí estos palitos de brocheta y lo inserté en el elástico lo único que deben tener en cuenta es de que quede bien asegurado para que no se les vaya a correr al momento que lo meten por este lado de la cintura entonces con esto mucha paciencia y aquí ya lo tenemos listo ya introducimos todo el elástico a la cintura y hacemos un nudo para terminar y bueno hasta allí llegó nuestro video del día de hoy este es el resultado final disculpen que no grabé un video bueno lo grabé pero se me borró pero creo que ahí está una imagen vale más que mil palabras así que espero que les haya gustado este video y deseando como siempre que Dios les bendiga rica y abundantemente y les agradecería mucho muchísimo que me ayuden a compartir este video me dejen su like y su comentario besos